Esta semana, el diario Últimas Noticias organizó en nuestra sede de la cadena Capriles un interesante foro sobre los escenarios políticos y electorales de cara al 14 de abril. Politólogos, encuestadores, analistas de opinión pública, psicólogos sociales y muchas personas interesadas en buscar pistas sobre lo que se nos viene en los próximos meses participaron en un debate abierto, donde todas las corrientes de opinión expusieron sus puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Los estudios nos están indicando que seguramente el país entrará en una etapa de despolarización, demandando estabilidad, reglas de juego claras, incorporación de otros ingredientes al modelo de inclusión como el de bienestar, ascenso social, atención a los problemas de la gente. La nueva cultura política venezolana nos señala que el modelo de inclusión es respaldado por la mayoría de los venezolanos, incluso por aquellos que no votan por el presidente Chávez. De hecho, la oposición ha usado el modelo de inclusión y promete hacerlo más eficiente en esta campaña electoral. El legado del presidente Chávez va a permanecer por mucho tiempo. Con Chávez los sectores populares se sintieron y se sienten hoy reivindicados, se sienten incluso protagonistas de un proceso. Venezuela definitivamente entró en una nueva etapa. El reto que tiene Nicolás Maduro a partir del 14 de abril será mantener el legado, mantener la cultura política, pero hacer más eficiente la gestión. Los venezolanos están demandando certezas, certezas en el campo económico, que es una de sus principales preocupaciones después del fallecimiento del presidente Chávez, la economía, independientemente del dolor, del impacto emocional que ocasionó el fallecimiento del presidente Chávez. Pero es en la economía donde se centran las principales expectativas de los venezolanos. El próximo gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, tendrá que proporcionar reglas de juego claro, incorporar a los sectores productivos, flexibilizar algunos controles para mejorar la oferta de bienes y servicios. Algo más importante que la política en nuestra Venezuela es la economía, a la cual en este momento la estamos poniendo en un segundo plano. Pero es la economía de Venezuela la que nos va a dar una evaluación posterior a las elecciones. Después de las elecciones vamos a darnos cuenta que existe un país con unas características económicas que evidentemente, por guste o no nos guste, vamos a tener que hacerle caso porque es terca y nos va a presentar las variables que hay que solucionar antes que la parte política. La propaganda va a estar sobre, o sea, y digo propaganda como que si fuese política, va a estar sobre las variables económicas. No creo que el gobierno sea tan tonto como para tomar medidas económicas en este momento que influyan muy fuerte dentro del gran electorado nacional, puesto que se estaría suicidando políticamente hablando. Pero la economía continúa con sus tendencias, va a mantenerse y eso va a ocurrir después que pasemos este carnaval electoral, si se quiere. Y es necesario evaluar el dólar como está ahorita en este momento, es necesario que se vean cómo están las estanterías en los supermercados, el nivel adquisitivo de la gente y eso nos va a llevar a tomar decisiones en el área económica que posiblemente van a influir, pero después de las elecciones, nunca antes, porque va a ser muy difícil que nadie se le ocurra mover nada en relación a la economía, que como les decía, es muy terca, muy fastidiosa y hay que tomarla en cuenta. Bueno, tenemos varios candidatos presidenciales, pero son dos candidatos, digamos, que están en la verdadera contienda. Sin embargo, yo creo que existe un tercer candidato mítico, que es Hugo Chávez Fría, que estaría triangulando esa contienda por la presidencia. Dos candidatos reales del mundo real, que se confrontan con dos discursos diferentes, dos proyectos de país diferentes, pero una figura ya sagrada, mítica, Chávez, estaría allí definiendo los términos de la contienda. Dentro de ese triángulo, pues hay una gran intimidad amorosa y un gran compromiso entre lo que es Maduro y el Chávez mítico, y yo a Capriles lo defino como un tercero en discordia, que está obligatoriamente incluido en el triángulo amoroso, por cuanto, bueno, Capriles de alguna manera adversó a Chávez en la antigua contienda electoral, en la anterior contienda electoral, y presenta un proyecto de país que es contrario, es adverso y cuestiona la gestión de Chávez y cuestiona la figura de Maduro, acusándolo de que es una persona que está imitando a Chávez, que no ha encontrado su esencia, que no tiene un proyecto que le es propio, y que de alguna manera, sin querer queriendo, pues Capriles está también compitiendo en esta contienda contra Chávez y contra Maduro. Tal como lo hemos analizado en las páginas del Diario El Mundo y en este espacio, la política es hoy por hoy el factor que más incide en la economía nacional, ya sea a nivel macro, a nivel medio o inclusive en la economía familiar, en los hogares, en las empresas, en los pequeños emprendimientos, en las apuestas de la gente acerca del futuro. Lo que ocurra el 14 de abril habrá de marcar el futuro de Venezuela para las próximas décadas. Están enfrentados dos modelos antagónicos, con visiones particulares, diferentes y algunas veces irreconciliables, en la forma de ver la economía, la sociedad, el papel del individuo y el manejo de las leyes. Usted tiene la decisión en sus manos. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios, aquí por Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!